A medio año de que se realizara la última mesa de diálogo entre pobladores de las comunidades Santiago Textitlán y Santiago Xochitlán, este día el conflicto se reaviva con la detención de elementos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. A través de redes sociales ha circulado una imagen donde se puntualiza que pobladores de Santiago Textitlán mantienen retenidos a 10 elementos de la Policía Estatal, 4 agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, 20 elementos de la Guardia Nacional, 5 ministerios públicos y 5 peritos por incumplimiento de acuerdos. Cabe recordar que el 21 de diciembre del año pasado, el secretario general de Gobierno, Francisco Javier García, mantuvo dos mesas de trabajo con los representantes de ambas comunidades enclavadas en la región de la Sierra Sur. En ella se aseguró privilegiar el diálogo y desplegar acciones de seguridad en la zona para establecer el Estado de Derecho. Estado que hoy se rompe con el aseguramiento de los uniformados, exigiendo el cumplimiento de acuerdos pactados. Con información de Corresponsales, para el Piñero Periodismo y Debate, Cidlal y Cid.